Ya acaban de escuchar que el número de desempleados que la semana pasada era de 36 millones y medio subió a 38 millones, 38 millones de personas sin empleo debido al cierre económico, al cierre de empresas como resultado de la pandemia y es la cifra más alta en la historia de los Estados Unidos. Nunca antes en la historia de la nación, en la historia moderna, 38 millones de personas habían quedado desempleadas y tampoco, nunca antes en la historia de la nación, se había producido esta cantidad de cesantías de desempleo en tan poco tiempo, en apenas ocho semanas. Ojalá que la reapertura que ya ayer quedó oficializada, por lo menos en todos los territorios de los 50 estados, permita que muchas de estas personas vuelvan en los próximos días y semanas a recuperar sus empleos. Sería la gran noticia, ¿no? Nos alegraríamos muchísimo que eso ocurra con la misma rapidez con que lo perdieron pues puedan regresar a sus empleos. Todavía no está claro qué va a pasar sobre el plan de estímulo que algunos han propuesto en la Cámara de Representantes pero le inyectaron tantas cosas que nada tienen que ver con la pandemia que lo han convertido en un plan imposible de aprobar en el Senado. Por ejemplo, en la Cámara de Representantes, los demócratas le inyectaron al proyecto una amnistía para indocumentados y también dinero para las clínicas de aborto. Dos temas que son contrarios a la agenda republicana y que ya prácticamente garantizan que cuando el proyecto llegue al Senado, pues no lo van a considerar. De todas maneras, hay un grupo de senadores conservadores del ala más conservadora de los republicanos que han dicho que hay que tener mucho cuidado en seguir endeudando más al país y hay que poner una pausa a los nuevos planes de estímulo económico. Otros conservadores más liberales dentro del movimiento republicano, como la senadora Susan Collins y el senador Ed Garner, han dicho que es necesario aprobar otro, sería el sexto proyecto de estímulo económico porque hay muchas personas y muchos gobiernos locales y municipios que necesitan la ayuda para poder sobrevivir. Como por ejemplo es el caso de la ciudad de Fairfield. Fairfield es un municipio del estado de Alabama que se convirtió en el primer municipio, en la primera ciudad de la nación en tener que declararse en bancarrota debido a la pandemia porque no está recibiendo los impuestos necesarios para poder pagar sus obligaciones a sus empleados y las obligaciones propias de un municipio que es policía, bomberos y recogida de basura. Bueno, y si hay alguna dama de nuestro auditorio, pero también el consejo va para mis compañeras acá en la radio, si están interesadas en comprar en Victoria's Secret, háganlo rápido, háganlo rápido porque la cadena de tiendas de ropa de mujer, de ropa íntima de mujer, anunció que va a cerrar la cuarta parte de sus tiendas en los Estados Unidos. Una de cada cuatro tiendas de la cadena Victoria's Secret va a cerrar sus puertas. Estas son tiendas que mayormente están en los malls, en los malls acá en los Estados Unidos. Es una cadena muy emblemática para ropa de mujer, pero aparentemente están teniendo problemas económicos y lo de la pandemia pues los acaba de sacar de su cauce. Y hablando de cauce, lo que ha ocurrido en el estado de Michigan, con el desbordamiento de ríos, la ruptura de diques y de compuertas de represas que simplemente no pudieron contener las aguas y reventaron por la enorme presión, ha provocado una inundación que según los expertos y las autoridades de ese estado, Michigan es uno de los estados que queda pegado allá a la frontera con Canadá, donde están los grandes lagos de los Estados Unidos. Bueno, pues han dicho que es un evento que ocurre cada 500 años, un evento que solamente ocurre cada cinco siglos y ha ocurrido en este momento en el estado de Michigan, donde decenas de miles de familias han tenido que evacuar sus casas y han quedado completamente inundadas por las aguas, provocadas por unas intensas lluvias que desbordaron los ríos e hicieron reventar las represas de ese lugar. La Agencia Federal para la Atmósfera y los Océanos, que también emite anualmente un pronóstico para los huracanes, al igual que hace la Universidad de Colorado y al igual que hace también el Centro Nacional de Huracanes, estimó que la próxima temporada de huracanes que comenzará dentro de unos días va a ser mucho más activa que lo normal. Más adelante vamos a estar conversando con el meteorólogo Luis Carrera. Ya lo tenemos. Ah, que mira bien, que bien. Yo no me había percatado de que ya ustedes me lo habían anunciado porque no había levantado la vista hacia la ventana, hacia el cristal de la ventana que nos separa de la dirección técnica. Mis disculpas. Bueno, tenemos ya a Luis Carrera. Vamos a saludarlo porque Luis nos va a poner en contexto todo esto. Les tengo que contar algo antes de hablar con Luis. Les tengo que contar algo porque esto es un chiste interno pero que viene como anillo al dedo. Resulta que nosotros tenemos acá por WhatsApp una plataforma donde muy temprano en la mañana nos empezamos a intercambiar noticias de diferentes lugares del país. El desempleo, la pandemia, noticias de Venezuela, noticias de España, lo que está pasando en Washington. Y como a la una de la tarde, yo me había desconectado así un rato para comer y para ducharme. Y como a la una de la tarde veo que las mujeres del chat, de la plataforma de WhatsApp, estaban intercambiando noticias catastróficas. Y una le decía a la otra, ¿viste esto de las inundaciones de Michigan? Y la otra le decía, sí, sí, y lo de ayer del fenómeno del sol, que se está apagando el sol. Y yo, por bromear, inventé una noticia para molestarlas a ella y puse, la NASA acaba de descubrir una flotilla de cientos de naves extraterrestres con características hostiles que se está acercando a la Tierra peligrosamente. Y se lo envié para molestarlas. Ellas se dieron cuenta inmediatamente que era un chiste. Resulta que esa arena se ha metido en la página de la NASA y hay una información que estamos tratando de verificar que parece que han filmado, han grabado en video desde la Estación Espacial Internacional una flotilla de cientos de luces, lo que parecen ser platillos extraterrestres que andaban dando vueltas por allá afuera. Yo, sin saberlo, bromeando con algo que parece que es cierto. Pero bueno, estamos tratando de conseguir verificación con nuestros expertos que estudian ese tipo de temas.